Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes levantar tu propia máquina virtual, pero en este caso en Digital Océan. ¿Por qué? Bueno, pues porque veas lo fácil o complicado que es en distintos servidores, en distintos proveedores de Internet. Así que vamos a ello. Lo primero es que aquí las máquinas se llaman Droplets, como estás viendo aquí. Los Droplets son máquinas virtuales que están basadas en Linux y que pueden funcionar a lo largo y ancho del mundo. Así que vamos directos al turrón. Vamos a crear el primer Droplet. Aquí lo que nos indica es dónde queremos ponerlo. Lo vamos a poner en Frankfurt, por aquello de que esté en Europa. Y luego tenemos que elegir un poco las características, porque fíjate que con este actualmente serían 56 dólares al mes. Así que vamos a poner algunas cosas más económicas. Bueno, aquí tienes además, fíjate bien, que puedes elegir o bien una imagen que puede ser un Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky, Rancher. También puedes irte a un Marketplace para elegir exactamente otras cosas que instalar. Por ejemplo, directamente puedes instalar Docker en Ubuntu 22.04 sin tener que preocuparte. O si acaso quieres instalar un LAMP o un Laravel, todo esto lo puedes hacer. Yo en mi caso voy a irme a instalar un Ubuntu, la versión 22.10. Y ahora vamos a elegir qué es lo que queremos. Vamos a elegir, en lugar de elegir esta versión que es un poquito más cara, vamos a irnos a la más baratilla. Y nos vamos a ir, aquí tienes la más económica de todas, que fíjate que es 4 dólares al mes aproximadamente, una medio giga y un CPU y 10 gigas de disco duro, con una transferencia máxima de 500 gigas, lo cual es un poquito poco. Así que voy a elegir la siguiente, que es esta de aquí, que son 6 dólares al mes. Y nada más, porque, 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 porque nada más. Bueno, aquí te dice básicamente cuál es el método de autenticación que quieres utilizar. Entonces, o bien puedes utilizar una key, una clave público-privada, o bien puedes utilizar una contraseña. Si quieres, puedes utilizar algunas de las que ya has subido anteriormente, o puedes subir alguna. Aquí simplemente sería pegar el código de la clave que quieres subir. Yo, en principio, no voy a subir ninguna, el código público. No voy a subir ninguna, voy a utilizar la que ya tengo, aquí, y ya está. Y yo creo que con esto ya lo tendría todo. Voy a, a ver, voy a comprobar un momentito. Primero, primero me voy a salir de aquí. CD, ls, catagraph.ssh, no, cat no, ls. Pues no, efectivamente yo no tengo esa clave, así que voy a subir otra. ID, a ver si me deja subir una ID, ED, 2, ah, perdón, .ssh, ID, ED, .path, vale. Voy a intentar subir esta, a ver si me deja. Que no sé si me va a dejar. Que le vamos a llamar GitLab. A ver si me deja. Pues inicialmente sí que me ha dejado. Esta la voy a desactivar para que solamente funcione con esta de GitLab. Y yo creo que con esto ya lo tenemos todo. Vamos a crear el droplet. Ya nos lo está creando. No vamos a poder empezar a utilizarla ya desde el principio por una simple razón. Y es que actualmente pues no tenemos apuntando ningún servidor directamente a este droplet. Tendremos que esperarnos. Pero bueno, tampoco te preocupes porque en un siguiente vídeo te mostraré cómo puedes hacer la configuración para apuntar directamente a este droplet y que lo puedas empezar a utilizar. Pero por ahora vamos a hacer lo básico, que es conectarnos y ver exactamente cómo funciona. Ya ves que ha sido realmente muy sencillo. No hemos tenido ningún problema. Bueno, ya tenemos aquí el droplet. Vamos a ver si podemos acceder directamente. Lo que no sé. A ver, en los droplets. Ahora no recuerdo yo exactamente. Vamos a ver, more. Vale. Yo creo que hay que acceder como root. Fíjate lo que te digo. Vamos a ver. Vamos al temita. SSH menos I. Menos I. SSH. ED era ID. No, ID no. Era ACID. ED. Y ahora vamos a atacar a Root. Root. Esta. Le decimos que yes. Y ya estamos dentro. Efectivamente hay que acceder como root. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente tenemos que tocar esto un poco para que no haga falta acceder como root. Por la problemática que puede traer esto. Así que vamos a ver si... Vamos a ver si podemos configurar esto para que no tengamos que acceder como root. Así que me voy a abrir yo aquí. 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 Ahora te mostraré. Aquí estamos. Esto es. No. No. A ver. Que no... Vale. 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 No, es que, tareao.es, a ver, creo que por aquí, vale, esto es, primeros pasos, vale, te recomiendo que le pegues un vistazo a esta página, que bueno, la pongo aquí, que básicamente es la página, luego te indicaré cómo puedes hacer, vale, lo primero es actualizar, vamos a, como estamos como root, apt update and apt upgrade, así dejamos nuestra máquina actualizadita, porque se habrá actualizado con su, con la versión que tenga directamente, así la dejamos con lo último, ves, sí que tiene cositas para instalar, la gran ventaja es que se hace directamente desde los servidores de DigitalOcean, con lo cual, pues bueno, nos ahorramos ahí un pequeño paso. Ya estamos ahí instalando. La idea un poco es hacer la instalación de esto, por ejemplo, en DigitalOcean, luego lo haremos en otros VPS para que veas lo más, lo sencillo o complicado que puede llegar a ser. Probablemente todos estos pasos iniciales de hacer la instalación me los voy a ahorrar en las próximas ocasiones, pero bueno, es para que te hagas una idea en este caso, y si no la has visto, pues mira, mejor. De todas maneras, en las notas del vídeo dejaré cómo tienes que instalarlo. A ver si termina, está ya a punto esto, con lo cual le decimos que OK. Es que me desespero, y por eso le doy el Enter, pero vamos, que básicamente no esté consiguiendo mucho. Ya casi está. ¿Qué queremos servicios que quiere? Le decimos que los que pone él por defecto, no me voy a calentar la cabeza, y lo que vamos a hacer es un sudo, no me hace falta, reboot, no, para que reinicie. Vamos a volver a conectarnos. Ahora, evidentemente, no se conecta porque, claro, la máquina se está reiniciando. Por eso nos ha dado el puerto refused. Vamos a esperar un poquito. Vale, ya estamos dentro otra vez. Vamos a añadir un usuario, que en este caso voy a ser yo, a user Lorenzo. Vamos a ponerle una contraseña facilita, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esto lo voy a dejar vacío. Le decimos que sí, y ahora gpsw-alorenzo sudo. Vamos a añadir nuestro usuario al grupo sudo, para tener permisos de, para poder hacer todas estas cositas. Vale, con esto ya tendríamos nuestro usuario creado. Y para esto simplemente podemos hacer un sudo, un sudo, no hace falta, un su, su, Lorenzo. Ya ves, ya podemos utilizar. Vamos a salir, ahora si hago un sudo, su, guión. Aquí sí que me he pedido la contraseña. Es que hemos hecho aquí el rizo. Hemos pasado del usuario a root y hemos vuelto al usuario. Vale, ¿qué más cosas hay que hacer? Bueno, pues las cosas que hay que hacer aquí son las cosas básicas. Lo primero es evitar la parte de la autenticación por parte del usuario root. Claro, evidentemente, esto no es muy conveniente. Así que lo que voy a hacer es salirme de aquí y lo que voy a hacer es conectarme, igual que hemos hecho hasta ahora, pero en vez de con esto, perdón, vamos a hacer una cosa, scp-i, voy a utilizar la misma contraseña, la misma clave, público-privada, ed2559, Lorenzo, y 104.248.20.253. S-c-p. S-c-p, no, perdón. S-c-s. Espera, control, L, S, copy, ¿cómo era? S-c-s. A ver, espérate un momento, a ver si tengo aquí suerte. No lo voy a tener. copy edit to server, esta es venga eso es, ssh copy ahora id menos i hemos dicho que era .ssh barra id no sé qué a lorenzo y ahora no me voy a acordar de cuál era la ip que es esta de aquí vale ahora me oh porque no me ha dejado lorenzo 104 248 20 253 253 vale me imagino porque lo que es ah pues no me deja no me está dejando copiarlo bueno no me está dejando copiarlo voy a probar con otra en verde con esta id id rsa venga no me deja copiarlo pero sí que me ha dejado acceder no a ver una cosa menos f barra null lorenzo no no me está dejando y no me deja yo sé por qué no me está dejando override permiso no 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 no, es not use config eso es a ver es que no, es que no es barra def barra null y así no utilizo mi configuración por defecto, pero es que aún así la está cogiendo bueno voy a seguir con el resto de la configuración root barra id es eso es eso, a ver, espera un segundo a ver si lo puedo hacer punto punto lo he hecho al res config a ver vamos a ver ahora voy a intentarlo de nuevo por última vez y si no, seguimos es que me coge no sé por qué me coge bueno como te digo vamos a continuar con con lo que estaba y ya corregiremos esto no hay no hay problema si no a ver a ver ssh ttttttt menos f config file le he puesto devbanner null espérate un momento ya se lo voy a hacer q menos w w ui aquí está está intentando esta esta clave está intentando esta clave y por eso y por eso claro pero a pesar de que yo le estoy diciendo que no coja esto y a pesar de que le he dicho que no lo coja ssh copy id menos i vamos a poner de nuevo esta es la última vez dev barra null en 10 ahora 10 no va a ser eran 100 o algo así 104 esto es Lorenzo no, 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 no no ay señor ya sé lo que vamos a hacer su menos Lorenzo su menos Lorenzo ay su menos Lorenzo madre mía ahora su menos Lorenzo el s mkdir punto ssh s menos la vale exit ahora verás lo que vamos a hacer vamos a copiar cp algarroba algarroba punto ssh barra id vamos a copiar las authority case en el home Lorenzo punto ssh punto ssh así es ls home Lorenzo ssh eso es así es y ahora me voy a salir y vamos a intentarlo de nuevo a ver menos f pero tengo que poner esta es pero no esta sino esta uy me sigue diciendo que no aquí hay algo raro pv id a ver aquí en esta a ver esta es vale vale su guión Lorenzo sí porque tengo en root vale espera un momento chmod home chmod no chown home Lorenzo ssh vale chown Lorenzo ahora hombre bueno ha sido un poco lioso pero al final has visto que conseguido resolverlo. Simplemente como estoy utilizando la misma clave, pues he copiado la clave de un sitio en el otro y ya está. Ahora que ya tenemos esto resuelto, vamos a hacer algunos cambios en etc. A ver. No me digas que se me ha quedado tieso. Ah, no. ¿Bim? ¿Que no está Bim? S-LA. Vale, perfecto. Vale, vamos a hacer algún cambio en... Perdón, voy a salirme de aquí. Vamos a hacer sudo Bim etc ssh. Me he pasado de ssh. ssh d barra config. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a cambiar algunas cosas como password authentication. Le vamos a decir que no. Permit root A ver. Permit root login. No. Allow users. Vale, este no está, pero lo vamos a añadir. Allow users. Lo vamos a poner a Lorenzo. Y yo creo que con esto y un bizcocho ya lo tenemos. Ahora vamos a salir y vamos a system ctl. Bueno, primero tengo que ser root restart ssh. Ahora me voy a salir No sé si me va a dejar salir. Sí. Está un poquito lento, pero me va a dejar salir. Con esto me salgo de aquí. Vale, vamos a entrar otra vez. Esta vez como Lorenzo y me ha dejado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar como Lorenzo vamos a intentar entrar como root. Ahora no me deja. Ahora no me deja entrar como root por lo que le acabamos de poner. De esta manera nadie va a poder acceder a esta máquina como root. y aunque acceda como root una vez haya accedido tiene que ganar derecho o sea, aunque acceda como root aunque acceda como mensuario aunque acceda como Lorenzo tiene que ganar derecho de administrador para poder acceder. O sea, que vamos poniendo un poquito de dificultades. El siguiente paso es configurar el cortafuegos. Entonces, para configurar el cortafuegos simplemente vamos a entrar otra vez. y aquí lo que vamos a hacer es hacernos sudo su menos i ya sudo menos i perdón ya estamos como root y ahora lo que vamos a hacer es ver el estado del cortafuegos bueno, realmente ufw no es el cortafuegos es una herramienta que nos permite trabajar como si fuera el cortafuegos pero lo que vamos a hacer es fácilmente antes de habilitarlo vamos a crear una serie de reglas que son sudo ufw default default deny incoming vale sudo ufw default allow outgoing ahora hacemos dos reglas más que son sudo ufw allow 80 barra TCP ahora vamos a añadir otra regla más que es 443 y una regla adicional que es en lugar es la 20 en principio voy a dejar la 20 aunque deberíamos de cambiarla la 22 que es por la que estamos accediendo por el puerto 22 es el que estamos accediendo actualmente con esto ya lo tenemos habilitado ahora si hacemos simplemente sudo ufw enable le decimos que yes y ya está ya tenemos ahora si hacemos un sudo ufw status nos va a decir todo lo que tenemos habilitado tenemos habilitado el puerto 80 el puerto 443 y el puerto 22 con estos tres puertos en principio vamos a tener más que suficiente porque lo que vamos a utilizar es un proxy inverso para redirigir todo el tráfico y yo creo que con esto ya tendríamos perfectamente configurado nuestro droplet hay que hacer algunas configuraciones adicionales como por ejemplo cambiar mi contraseña para que pase de ser un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a poner una contraseña un poquitín más compleja y luego por otro lado deberíamos de cambiar el puerto por defecto para cambiar el puerto por defecto tendríamos que hacerlo de la siguiente manera que es como hemos hecho anteriormente que era no sé si lo he hecho con bueno lo habré hecho con este BIM ETC pues no BIM lo he hecho con el otro sudo control R vamos a hacer control R sudo BIM aquí efectivamente y vamos a buscar 22 ¿ves? aquí tienes el puerto que viene habilitado por defecto podemos cambiar el puerto que viene habilitado por defecto y poner otro puerto distinto para poner las cosas un poquito más difícil recuerda que si cambias este puerto por defecto también vas a tener que cambiar por defecto la configuración de UFW si no no podrás acceder y esto es un poco lo que quería mostrarte ya has visto lo sencillo que ha sido configurar aparte del lío que he montado yo solo con el tema de las credenciales pero bueno una vez resuelto ya está la cosa hecha con esto ya lo tendríamos ahora en el siguiente vídeo te mostraré exactamente cómo tienes que hacerlo para redirigir un dominio a este droplet y poder empezar a trabajar con él a partir de ahí levantaremos más cosas cosas más interesantes levantaremos docker y haremos todo este tipo de cosas pero primero vamos a redirigir un dominio aquí así que nada esto es un poco lo que quería mostrarte y poco más nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego vamos a ver